Uno de nuestros músicos más grandes ha tenido hoy una ayuda muy especial a la hora de interpretar la música. Lo que hemos aprendido con ellos. Visita sonora para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down. El músico Kepa Junqueras, que ha sumado a la fiesta, ha estado con los alumnos de un centro bilbaíno del barrio de Ocharcuaga. Entre todos han entonado los himnos de sus equipos, a la cual del suyo para no herir sensibilidades. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down y en el Centro Formativo Ocharcuaga de Bilbao lo han celebrado así, con la música de Kepa Junquera y del grupo Percusión Confusión, formado por chavales que estudian en este centro. Habían ensayado mucho y se ha notado. Ellos, sus compañeros y profesores, lo han pasado en grande con la actuación. Ha sido una forma de reivindicar el esfuerzo y el trabajo que estos chicos y chicas hacen a diario en el colegio. Ellos quieren tener las mismas oportunidades porque, como dicen, son distintos pero no inferiores y tienen mucho que aportar. Hacemos como trufas y esas cosas en cocina. ¿Te gusta la cocina? A mí me encanta la cocina. ¿Y quieres ser cocinera de mayor? Yo de mayor quiero trabajar en un restaurante. Cocina, carpintería, fontanería y matemáticas. Bueno, te tengo un poco. ¡Pero Kepa, qué majo, eh! Pues sí, ¿es más majo? Pues sí. Qué bien toca la triquetísima. Pues sí. Hoy en el programa yo no voy a ser la reportera. ¿Cómo te llama? Yolander Martín me llamo. Yolander, ¿quieres ser reportero? Sí. Te toca hoy entrevistar a Kepa. Vale. Venga, te dejo el micro. A ver qué le preguntas a Kepa. Venga. ¿Cuántos años llevas tocando la triquetísima? Pues a ver, llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quince, veinte, treinta y cinco solo. Venga, un aplauso para Kepa. Oye, Kepa, ellos son un grupo de percusión. ¿Tú qué les dirías para que mejoren? A ver, algo, algo. No, mira, son... De verdad que tienen muchísimo mérito, tienen muchísimo mérito, sobre todo porque lo viven, ¿no? Yo creo que la música aquí se demuestra que traspasa fronteras y yo creo que es súper importante lo que están haciendo. Y ya les he dicho que para el año que viene tienen que tocar todos, ¿eh? Pues los presento a Gabriel y a Nekane. ¿Qué hacéis aquí en la escuela? Prácticas. Ah, prácticas, ¿haces prácticas? Sí. Taller, cocina y eso. ¿Eso lo has hecho tú, por ejemplo? Sí, eso yo. Oye, ¿y esto cuesta mucho hacerlo, Miquel? Sí, mucho, mucho. Muchas horas, ¿no? Sí. Oye, pero qué majo es Kepa, ¿eh? Sí, es majo. ¿A ti te gustaría tocar a Triki Trisa igual que él? Sí. Oye, igual te deja, ¿eh? Si le pides... ¡Abre! ¡Poso hondo! ¡Poso hondo! Ahora que hacen un trabajo increíble, ¿no? Cuando Kepa tendríamos que aplaudirnos nosotros a ellos, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda. ¡Es que ricas que a vosotros! El día a día es una pelea permanente, ¿no? Hablamos de sociedad inclusiva, de escuela inclusiva, pero las personas somos quienes tenemos que ser inclusivas. Son nuestras actitudes las que permiten a los demás que se incluyan o se queden fuera, ¿no? Entonces, es también hacer esa... bueno, pues romper esa lanza a favor de la inclusión de todas las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!